No está, no está, es mi vida, nación en tu madre, en mi cena, y ya no estoy Quise borrarla para siempre de mi mente Pero hoy vuelve y me duele El saber que ya no está junto a mí ¿Y a quién engaño si nunca dejé de amarla? Es difícil olvidarla Pues se quedó justo en mí Y recuerdo a sus ojos, su pelo y sus manos Y ese momento en que nos distanciamos Y lloró al saber que ya no está Escribía canciones nomás de tristezas y llantos No quedaban más las promesas de amor Sin ti Pero no puedo No puedo más Debo confesar Todo lo que guarde del corazón Y decirte que tan solo quiero Poder escucharte y tenerte De nuevo entre mis brazos Y decir que aún te extraño Aunque sea una vez más Una vez más No te ha sido Y recuerdo sus ojos Su pelo y sus manos Y ese momento en que nos distanciamos Y lloró al saber que ya no está Que escribía canciones nomás de tristezas y llantos No quedaban más las promesas de amor Sin ti Pero no puedo No puedo No puedo No puedo más Debo confesar Todo lo que guarde del corazón Y decirte que tan solo quiero Poder escucharte y tenerte De nuevo entre mis brazos Y decir que aún te extraño Aunque sea una vez más Aún te extraño No te has ido No te extraño No te extraño